Se rumó, le da cuenta la gente que por allá hay un pinche caimán, por la vergonta. ¿Ustedes, polverino, pueden decirnos sobre el caimán? Pues se ha visto muchas veces, ha matado a Nassarita y ambos cinco víctimas que no se han podido localizar. Estamos en espera para mandarlo a Nassar. Muy bien, muy bien. No, le voy a dar güey ese que... ¡Mamé, se me rompió el pantalón de culo! ¡Mamé, se me rompió culero! ¡Ingo a su madre! Pues estamos aquí, cerca de La Tobara. Y ya estamos cerca de Lista y Mestralitán. Pero ya estamos en Ruiz Cabrán.